hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en su canal para mvp espero que todos se encuentren muy muy bien y acá estamos afuera de uno de los honda del municipio donde yo vivo y vamos a hacer los precios oficiales para este año 2022 precios actualizados ustedes saben que esas motocicletas han subido de precio pero igualmente les va a ser pues como como el resumen de cada una de esas motocicletas ya saben se los dejo en precios sin gasto de matrícula ni subad igualmente se los dejo en pesos colombianos y en dólares para que ustedes hagan la conversión en cada uno de sus países entonces gente no se despeguen de este vídeo que va a estar muy bueno no se olviden de seguirme en mis redes sociales como lo son facebook e instagram como arroba para mvp y gente nos vemos con este vídeo una familia la primera moto que comenzamos en la honda diulet std que vino en un precio de 5.700.000 pesos colombianos nos aproximamos 1.393 dólares estadounidenses la siguiente moto la diulet dlx que no en un precio de 5.800.000 pesos colombianos nos aproximamos 1.417 dólares la wave y 110 s llegó en un precio de 6.500.000 pesos colombianos nos aproximamos 1.588 dólares la navi tradicional vino en un precio de 5.750.000 pesos colombianos nos aproximamos 1.405 dólares la navi mids vino en un precio de 6.050.000 pesos colombianos nos aproximamos 1.478 dólares la navi adventure vino en un precio de 6.090.000 pesos colombianos nos aproximamos 1.488 dólares la pcx 150 vino en un precio de 11.900.000 pesos colombianos nos aproximamos 2.908 dólares la pcx 150 dlx vino en un precio de 12 millones de pesos colombianos nos aproximamos 2.932 dólares la cv 125f vino en un precio de 6.200.000 pesos colombianos nos aproximamos 2.515 dólares estadounidenses la nueva s blade 160 vino en un precio de 9.500.000 pesos colombianos nos aproximamos 2.321 dólares la cv 190 r vino en un precio de 10 millones 990 mil pesos nos aproximamos 2.686 dólares la cv 190 de retricolor vino en un precio de 11 millones 90 mil pesos colombianos nos aproximamos 2.710 dólares la cv 190 de retricolor vino en un precio de 11 millones 190 mil pesos colombianos nos aproximamos 2.734 dólares la cv 250 twister modelo 2021 vino en un precio de 14 millones 270 mil pesos colombianos nos aproximamos 3.487 dólares la cv 650 r en su modelo 2021 llegó en un precio de 49 millones 690 mil pesos colombianos nos aproximamos 12 mil 144 dólares la cv 1000 r modelo 2021 llegó en un precio de 59 millones 490 mil pesos nos aproximamos 14 mil 539 dólares la xr 150 l vino en un precio de 9 millones 700 mil pesos colombianos unos aproximados 2 mil 370 dólares la nueva xr 190 l vino en un precio de 11 millones 6 mil pesos colombianos unos aproximados 3.600 mil pesos colombianos más aproximados 2 mil 760 dólares la xr 190 dlx modelo 2022 llegó en un precio de 13 millones 600 mil pesos colombianos unos aproximados 3 mil 323 dólares la xr 300 modelo 2020 vino en un precio de 17 millones 600 mil pesos colombianos unos aproximados 4.301 dólares. La XRE300 Rally modelo 2021 llegó en un precio de 19.450.000 pesos colombianos, unos aproximados 4.753 dólares. La XRE300 ABS en su modelo 2022 llegó en un precio de 22.300.000 pesos colombianos, unos aproximados 5.450 dólares. La XRE300 ABS DLX en su modelo 2022 llegó en un precio de 22.600.000 pesos colombianos, unos aproximados 5.523 dólares. La CRF-110F en su modelo 2021 llegó en un precio de 12.990.000 pesos, unos aproximados 3.174 dólares. La CRF-250F en su modelo 2021 llegó en un precio de 18.390.000 pesos colombianos, unos aproximados 4.497 dólares estadounidenses. La CRF-250R en su modelo 2020 llegó en un precio de 42.590.000 pesos colombianos, unos aproximados 10.409 dólares. La CRF-250RX en su modelo 2021 llegó en un precio de 43.990.000 pesos colombianos, unos aproximados 10.751 dólares. La CRF-250X en su modelo 2021 llegó en un precio de 37.590.000 pesos colombianos, unos aproximados 9.187 dólares. La CRF-750X de modelo 2021 vino en un precio de 49.990.000 pesos, unos aproximados 12.217 dólares. La X-ADV modelo 2021 vino en un precio de 58.990.000 pesos colombianos, unos aproximados 14.417 dólares. La Africa Twin CRF-1110L modelo 2021 vino en un precio de 79.990.000 pesos colombianos, unos aproximados 19.550 dólares. La African Twin Adventure Sport modelo 2020 vino en un precio de 87.990.000 pesos, unos aproximados 21.505 dólares. La African Twin Adventure Sport SE modelo 2020 llegó en un precio de 99.990.000 pesos colombianos, unos aproximados 24.438 dólares. La World Wind modelo 2020 llegó en un precio de 143.990.000 pesos, unos aproximados 35.192 dólares. La TRX-250T modelo 2021 llegó en un precio de 25.990.000 pesos, unos aproximados 6.352 dólares. La TRX-250T modelo 2021 llegó en un precio de 99.990.000 pesos, unos aproximados 6.596 dólares. La TRX-420F de modelo 2022 llegó en un precio de 31.750.000 pesos colombianos, unos aproximados 7.759 dólares. La TRX-520F de modelo 2021 llegó en un precio de 39.990.000 pesos, unos aproximados 9.651 dólares. La TRX-520 Rubicon modelo 2021 llegó en un precio de 47.990.000 pesos, unos aproximados 11.729 dólares. La TRX-520F de modelo 2021 llegó en un precio de 48.990.000 pesos, unos aproximados 11.973 dólares. La PIONER-520F de modelo 2021 vino en un precio de 56.490.000 pesos, unos aproximados 13.806 dólares. La PIONER-520F de modelo 2021 vino en un precio de 74.990.000 pesos, unos aproximados 18.328 dólares. La PIONER-520F de modelo 2021 vino en un precio de 81.990.000 pesos, unos aproximados 20.038 dólares. La PIONER-520F de modelo 2021 llegó en un precio de 91.990.000 pesos, unos aproximados 22.483 dólares. La PIONER-520F de modelo 2021 vino en un precio de 102.990.000 pesos colombianos, unos aproximados 25.171 dólares. Y para terminar tenemos la Honda TALON-1000X que vino en un precio de 133.990.000 pesos colombianos, unos aproximados 32.748 dólares estadounidenses. Entonces, gente, espero que les haya gustado estos precios oficiales para el año 2022 de la marca Honda para Colombia. Ya saben que se los dejé en precios colombianos e igualmente en dólares para que ustedes hagan la conversión en cada uno de sus países. Ya saben, estos precios son sin gastos de matrícula ni suad y están en la página oficial de Honda Colombia. Entonces, gente, los invito para que me sigan en todas mis redes sociales como lo son Facebook e Instagram. No se olviden de suscribirse a este canal para estar enterados de todas las noticias que llegan del tema de motociclismo al país. Y, gente, nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.